¿Se trata? ¡Mauricio! ¡Mauricio, el único Cienfuegos! Porque él va a hacer una presentación especial. ¡Mauricio, qué gusto! ¡Bienvenido! Pero recímoslo como se merece. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Mauricio! Gracias, Normita. Un gusto de verla. En realidad, contento de estar compartiendo este Día del Salvadoreño. Sé que este es el evento oficial el que la ciudad aprueba. Así que, eso es bueno. Me gustaría que no hubieran tres eventos a la vez. Que hubiera uno solo. Porque somos todos salvadoreños. Lastimosamente, tenemos que seguir trabajando en eso para juntarnos. Pero, contento. Contento de ver mucha gente, muchos paisanos. Gente que tenía tiempo de no verla. Así que, disfrútenlo. Porque esto es lo lindo. Recordar esos momentos que uno vivió en El Salvador. Así que...